Bienvenidos a Miércoles de Noticias. El día de hoy, Flan es arte conceptual, con un aroma muy particular y agradable, por supuesto. Es nuestro conejo Pepito, pero mezcla Victoria Alada de Zamotrás, algo así. O sea, no se pueden quejar, en Suprapixel la verdad que vende todo, che. Escuchame. En los últimos días se fueron filtrando los próximos lanzamientos de NVIDIA y la cosa se podría poner caliente, y no estoy hablando de las GPUs. Bueno, en vez de leerles todas las specs, vamos a poner una tabla muy linda por acá para que hagan pausa y lean todo. Pero bueno, sí, de la 4050 a la 4070 Ti con las Ti en el medio y más. Interesantemente, las 4060 Ti, 4060 y 4050 harían uso del bus PSI de 4.0 por 8, es decir, de 8 líneas, en vez del tradicional de 16. O sea, básicamente estarían funcionando en 3.0 por 16. Bueno, igual tiene sentido, porque si ya de por sí el 4.0 de 16, ¿se llega a exprimir al máximo? En cualquier caso, a partir de la 4060 estamos viendo performance interesante. Nuevamente, estamos hablando de teraflops que no te dice toda la historia, pero estamos hablando de números considerables para el precio que tienen. O sea, teraflop por dólar está espectacular dentro de todo. Habría que ver cuánto tira una 3060 Ti. A ver, 16.2. Ah, bueno, puede ser, ¿eh? Y hay que ver la cantidad de memoria porque también los juegos vienen ocupando cada vez más memoria. O, por ejemplo, si quieren correr un modelo tipo Stable Diffusion localmente, necesitan una buena cantidad de memoria. Pero, bueno, dentro de todo se ven como muchísimo mejor ofertas que lo que fue la gama 2000 y la 3000 después. Igual siento que se pueden quedar un poco cortas de memoria con 8 GB. Hay que ver qué onda. Pero, pero, en los próximos años tendríamos que tener GPUs de gama media más o menos interesantes, a menos que las rompan todas, considerando los precios altísimos de las mega GPUs ultra súper potentes que tenemos al día de hoy, contra las que había hace un par de años que en la gama media es como que, bueno, sí, está bien para 1080p, pero no mucho más. Ahora ya con esto tenés que tener 1080p, 144 Hz, bastante resuelto. Sí, o sea, también depende porque la fidelidad de los juegos también fue continuando. O sea, The Last of Us y todos esos juegos en 1080 te consumen bastante. Seguimos después de la intro. Hace un par de días, Framework Computer, la firma detrás de la fantástica línea de laptops modulares y reparables, celebró el Next Level Event, durante el cual tiraron tres bombas. Primero, una leve actualización a la Framework Laptop 13, que ahora incorpora la última generación de chips de Intel. Una batería con más capacidad. Ah, y dicho sea de paso, esta batería creo que ocupa el mismo volumen, solamente que por química, creo que pasó de ser de 60 y algo a 73, 74 watts hora. Se me fue todo el aire en los pulmones, pero bueno, sí. Un panel mate, mejores bisagras y parlantes. Segundo, y buscando responder casi todas las solicitudes de la comunidad. La compañía finalmente lanzó configuraciones con Ryzen, así que sí. AMD, entrando una vez más en el mercado de las laptops que viene llenando hace un par de años. Ya no es más solo Intel. Y sí, Framework. Siendo Framework, es posible adquirir únicamente las nuevas placas madre con los chips y actualizar equipos viejos. O sea, tenías una con Intel, querés el nuevo con AMD porque te querés pasar al Team... Me sale rojo, pero en realidad es verde. Lo que pasa es que antes utilizaban el color verde, ahora utilizan todo el color rojo. Claro, ahora es todo rojo. Bueno, Team rojo sería. Team red. Es que sería más fácil si fuera Team red y blue, pero blue es Intel y no es Nvidia, entonces... No, nos faltan colores. Bueno, ¿por qué no empezamos en colores ya en el medio que son un poco más... Porque era magenta, porque era Team cyan. Bueno, sí, es un golazo. Saca la de Intel, entra la de AMD, nuevo chip, chao. Tercero, y siendo la novedad más interesante del evento, anunciaron la Framework Laptop 16, que obviamente es modular y equipa un panel de 16 pulgadas, pero esto no es todo. La nueva portátil incorporará seis puertos modulares, a diferencia de los cuatro en la de 13, el nuevo Input Motive System y el innovador Expansion Bay System. El primero permite transformar el top case de la computadora, básicamente la parte que uno toca, en lo que el usuario quiera mediante un sistema modular de 3x2, que permite cambiar el teclado, incorporar un pad numérico, mover el trackpad o hasta reemplazar todo por una superficie de dibujo o una segunda pantalla o lo que sea. El último es el sueño de todo aficionado. Una bahía que permite intercambiar GPUs, baterías, almacenamiento, etcétera. El único asterisco acá es que lamentablemente está restringido a ocho líneas PCIe, pero bueno, esta es altura del partido. Y como cereza del postre, todo, todo, es de código abierto, por lo que será posible, tanto para miembros de la comunidad como para fabricantes, muy importante, diseñar accesorios o módulos para el sistema. Como bonus track, anunciaron la expansión a más países de primer mundo y la apertura del Framework Marketplace, que ya no está limitado a productos y accesorios del fabricante, sino que cualquiera puede vender en la plataforma. Todos los comentarios sobre esto están en el after que van a salir este domingo que grabamos antes, así que capaz que acá hay algo extra. Finalmente llega a AirDrop a Windows y a Android. Casi. Si ven desde hace rato que es posible tener una experiencia similar a la de Apple entre Windows y Android utilizando PhoneLink de Microsoft, ahora Google aportó su granito de arena con el lanzamiento de Nearby Share para Windows. La nueva utilidad permite compartir archivos rápidamente desde Android usando Nearby Share que fue lanzado en 2020 y está disponible en casi todos los teléfonos con Android. Y lo he usado y la verdad es que funciona bárbaro, es súper rápido. Pero bueno, sí, como no es algo nativo, todavía tenemos que instalar algo por separado para poder hacer uso de esta característica. Aunque la integración dentro de todo está bien resuelta. Lo único que nos queda resolver es qué es mejor, PhoneLink o Nearby Share, ahora que están los dos funcionando tanto en Android como en Windows. Capaz que PhoneLink es mejor para todo lo que es Galaxy, podiste de Samsung que está recontra incorporado en ese party, pero para el resto de Android es mejor el otro, no sé. Si lo probaron, nos dicen abajo. Eh, mirá che, no sabía que venía esto. Cuando Microsoft lanzó la cuarta generación de consolas Xbox con un esquema de nombres tan impronunciable como la anterior, anunció que iban a emplear un sistema de almacenamiento expandible propietario que permitiría expandir fácilmente la capacidad de las consolas y hasta migrar rápidamente contenido de una a otra. Lamentablemente, para nosotros, por supuesto, Seagate quedó como única proveedora y mantuvo los precios bastante altos. Antes de la idea de que la memory card de 1TB, y sí, es una memory card, o sea, díganme como quiera que parece una memory card, de 1TB, todavía está a 219 dólares estadounidenses, un valor abismal, considerando que es posible encontrar un NVMe comparable a 80 dólares para la PS5, o sea, casi 3 veces menos. Ahora, Western Digital, ¿qué otra podría ser? O sea, Samsung, en realidad, tendría que sacarnos las memorias, serían las más rápidas de todas. Se habría sumado el juego sin... Sumado el juego. Según un listado en Best Buy, que ya fue removido, pero que quedó archivado, obviamente, porque está en internet, ya está. Donde se puede ver una memory card WD Black de 1TB por 180 dólares estadounidenses, que sigue siendo una barbaridad, pero es mejor que nada. Igual, cuando salga una de Western, va a salir algo de Seagate como versión de 4TB, o... Bueno, competencia de precios, competencia siempre es mejor para nosotros. General Motors, Gona General Motors, anunciaron que discontinuarán la incorporación de CarPlay y Android Auto en sus EVs con el lanzamiento de la Chevy Blazer EV 2024, debido a que lanzarán su propia plataforma desarrollada con asistencia de Google. Esto significa que los vehículos mantendrán acceso a algunas de las funcionalidades disponibles en las plataformas, como Google Assistant, Maps o apps de terceros como Spotify o Oribble, o Oribble, o Oribble, o Audible, o Amazon. Es una mezcla rara entre el español, el inglés, que si es O o U y demás, me golpeé en el nariz. Pero dependerán de la plataforma propia del vehículo en vez del smartphone. O sea que tenés que bajar Spotify al auto. Iniciar sesión en el auto. Ah, buenísimo, con un teclado que seguro va a ser espectacular. Y que no va a ser QWERTY, va a ser ABSD. Bueno, al menos ahora no tenés que utilizar la rosca para... ¿Quién fue? ¿Audi? Audi o BMW, los dos usaban rosca antes. Hay cosas que yo no entiendo quién las diseña ni por qué. O sea, no solo no es cómodo, sino que es diseño estúpido, es mal diseño y ni siquiera es bueno para cuando estás manejando. O sea, es todo lo contrario. Guarda, eso era en los principios de los 2000. Es diseño estúpido. En los principios de los 2000 la alternativa era poner un teclado que era todavía peor. Pensaban que vos ibas a poner el destino antes de arrancar a manejar. El mal diseño es mal diseño siempre. No, no, ni hablar. Pero dentro de todas las restricciones que había en ese momento, era una alternativa. Según ejecutivos de la compañía, la movida se debe a que están buscando mejorar la experiencia para conductores de vehículos eléctricos y no quieren excluir a conductores sin... Sin smartphones. Dale, dale. Pará, pará. Así también esto les permitiría capturar más datos sobre los conductores que podrían utilizar para mejorar la experiencia en futuros vehículos. Edward Kummer, CDO o Chief Digital Officer de la compañía, asegura Creemos que hay oportunidades de ingresos por suscripciones para nosotros. Ah, ¿vieron? Por ahí venía la mano. Por su parte, Mari Barra, la CEO de General Motors, señala que están apuntando a 20 o 25 millardos de ingresos por suscripciones para 2030. Ah. A ver. A ver, buscando mejorar la experiencia para conductores de vehículos eléctricos sin excluir a sus conductores sin smartphones, es muy raro tener un auto y no tener un teléfono. Encima un auto eléctrico. Sí, sí, pará. Pero, si vos me garantizás que no vas a ratonear al palo poniendo el chip más barato y básico que puedas usar para alimentar todo tu sistema de infotainment, Ok, está bien, te lo banco. O sea, me va a hacer una experiencia súper fluida, que no se traba, que responde bien, que si tocas el teclado, wow, tocas y responde al toque. ¿No tenés que esperar media hora? Bueno, ahora, lo más probable es que sea un sistema OK, pero lento, como lo de los televisores. Claro, ¿sabes cuál es el tema? Que el concepto de Dex, de una sola computadora que se expande, fracasó en el escritorio como fracasaron cualquier cosa que se le ponía a Mac o a Windows. Pero, encontró su nicho en los autos, donde vos no querés utilizar la computadora del auto, vos querés extender tu teléfono. Y ahora te están diciendo, ¿sabes qué? No. Es que tiene sentido. O sea, vos pensá que ya es inalámbrico. Ni siquiera es que lo tenés que conectar por cable. Apoyás el teléfono ahí, mientras carga, te tira lo que necesitas. Aparte, un detalle no menor, es que si vos tenés que, por ejemplo, poner una ubicación para arrancar a navegar, en vez de liar con un sistema insoportable que está lejos tuyo, que tenés que hacer así por la pantalla, agarrás el teléfono, tipeás con lo que tipeás todos los días y lo mandás y se terminó el problema. Todo mal, todo ridículo. Sincronizar contactos, sincronizar música, lo que sea, estamos volviendo 20 años con esto, pero bueno, suscripciones, 20 millardos. No podemos hacer nada. Hasta acá llegamos con este episodio. Nos vemos la semana que viene con... Estas fueron malas noticias. Con más malas. Sí.